En vivo estamos, Lagarto, estamos en el Ministerio de Desarrollo Social. Aquí están reclamando menores con discapacidad, algunos adultos también, pero son de Malvinas, Argentina. Y esta localidad cercana a la ciudad de Córdoba pertenece al hogar El Sol. Justamente le están reclamando al Ministro de Desarrollo Social por un canon que le adeudan desde hace ya casi un año, ¿verdad? En concepto de cuidado, alimentación y tratamiento psiquiátrico. Todos ellos, como dijimos, presentan alguna discapacidad mental. Vamos a dialogar con la directora general de esta institución de la localidad vecina, con Ivana Raceto, a quien la tenemos aquí. Y, bueno, le consultamos qué es lo que están reclamando hoy acá. Hola, ¿qué tal? Mira, estamos reclamando realmente un año de deudas que el Ministerio tiene con nosotros. Nosotros hemos hecho múltiples reclamos, hemos venido personalmente, no hemos sido atendidos. Hemos hecho notas, la última con fecha 14 de abril, y tampoco hemos tenido ninguna respuesta. Este dinero que nos adeudan es para poder alimentar a los chicos, darles el tratamiento que ellos necesitan. Sabemos que son pacientes que necesitan de psicólogos, psiquiatras, son chicos con discapacidad psiquiátrica, básicamente. Entonces, sin estos recursos estamos en una situación caótica. ¿Cómo estuvieron haciendo ustedes estos tratamientos? ¿Cómo han llevado adelante la alimentación de estos jóvenes y adultos en los últimos meses, teniendo en cuenta que no recibían este cambio? Mira, en realidad muchos de los profesionales hemos cedido nuestros sueldos, los paguen, y mucha gente de la que está trabajando en la institución hasta desde su casa ha traído hasta el azúcar para los niños. O sea, han sacado dinero de su bolsillo para poder mantener el hogar. Absolutamente sí. ¿Cuáles son las características de estos jóvenes? ¿Hay algunos con discapacidad motora también? Sí, básicamente tienen discapacidad mental, retraso mental, psicosis. ¿Cuántos son los chicos que están en esta institución? Nosotros trabajamos con una plaza de 43 chicos. Pero además son 53 o más de 50 docentes y profesionales. Más de 50 profesionales que trabajamos, los acompañantes terapéuticos, y muchas personas que nos acompañan, la Fundación Morra, que nos brinda sus acompañantes terapéuticos sin cobrarnos absolutamente un centavo. Así que... ¿Este descuido, de qué manera lo entienden ustedes? No sé si realmente o no les interesa o no entienden que si los recursos no se pueden. No sabemos cómo interpretarlo. Además que hemos venido a pedir, por favor, que nos atiendan y tampoco nos han atendido. ¿Nos va a atender el ministro? ¿Han tenido novedades? Mira, no tenemos ninguna novedad hasta el momento. Nadie se ha presentado, así que no sabemos nada. ¿Aquí se van a mantener? Aquí nos vamos a quedar hasta que nos paguen nuestra deuda. Sí, gracias. Bueno, muy bien. Allí la directora de este hogar, Hogar El Sol, Lagarto. Está bien, hace un año, hace un año que no le envían los fondos. Bueno, gracias, Andrés. Gracias, muy amable.